La rueda que mueve al mundo Va a girar y girar La rueda que mueve al mundo Va a girar y girar Dinero, sangre, humo Eso la hace girar Dinero, sangre, humo Eso la hace girar La rueda alimenta unos pocos Para nosotros no hay Más que palizas o entretenimientos Para poder aguantar Vamos a trabajar Y después a comprar Y hacer la rueda Girar y girar y girar Pobre Pobrecita la madre tierra Si pobre Pobre vieja madre tierra Pobrimos los mares Pobrimos los ríos Pobrimos las aguas Que beben los niños Pobrimos los mares Pobrimos los ríos Pobrimos las aguas Que beben los niños Los niños que quieren crecer, para comprar y vender, para comprar y vender, para usar y girar y hacer la rueda, girar y girar y girar y girar y girar. Música Aunque el cielo se vuelva oscuro, va a girar y girar, aunque los chicos se mueran en tu puerta, va a girar y girar, aunque tu abuela...